El contrato con la empresa mexicana CEICE, encargada de la segunda fase de construcción del mercado Amazonas para Ibarra, terminó. Así lo anunció el alcalde de la ciudad la noche del martes en la sesión de Consejo Extraordinaria, realizada con el fin de examinar el informe de la Comisión Especial, encargada de verificar la autenticidad de los certificados de trabajo entregados por la empresa Señales y Semáforos. Entonces, lo que no han podido demostrar, le dimos a los señores 24 horas, ellos, en los documentos que ustedes pueden tener, señores y señoras concejalas, han pedido una ampliación del plazo, no estipularon un tiempo exacto, pero nosotros les dimos hasta el día viernes, hasta las 7 de la noche, en donde pudo venir el representante de CEICE en Ecuador, el arquitecto Araujo, y tampoco nos trajo los documentos. Horas antes de la instalación de la sesión de Consejo, el alcalde dio por terminado unilateralmente el contrato con la empresa. La principal razón, la falta de entrega de la garantía para la ejecución de la obra, valor que alcanzaría los 2 millones de dólares. El tiempo terminaba el 12 de julio, y como le establece la normativa del proyecto, el contrato tuvo que finalizar. Con este, suman tres procesos fallidos en la búsqueda de una empresa capaz de financiar la construcción del nuevo centro de expendio. Yo he dado por terminado hace una hora el contrato unilateralmente con la empresa CEICE, por no haber presentado la garantía de fiel cumplimiento. Esa es causal de terminación, sin informe de la Comisión Técnica, porque el contrato es sumamente claro. Correspondiendo a ejecutar la garantía de seriedad y oferta, que son 52 mil dólares, que mañana la vamos a presentar para el cobro inmediato. Tenemos dos garantías, un cheque y una performance bond, que se llama garantía de seriedad emitida por un banco internacional. 14 conclusiones y dos recomendaciones fueron determinadas en el informe de la Comisión Especial conformada por los concejales, Mantilla, Escaco, Proaño, Herrera y Alencastro. El Consejo Municipal aprobó las dos recomendaciones, la primera referida al cese del contrato con CEICE. Administrativamente, después de tomar la decisión de romper unilateralmente, o de terminar unilateralmente el contrato por las consideraciones expuestas, puede entonces tomar las acciones legales pertinentes para adelante, señor alcalde. De haber presunciones de comisiones de delito, hay que poner en conocimiento. La Fiscalía sabrá hacer el proceso correspondiente, porque a la final, a quien se afecta o se afectaría de comprobarse que estos documentos son falsos, es a la fe pública. La segunda recomendación establecía que los concejales, Andrés Caco y Juan Manuel Mantilla, debían comprobar presuntas acusaciones de corrupción al órgano administrativo del municipio. Diera Harrington fue clara en solicitar los nombres y apellidos de los ediles que fueron acusados de presunta corrupción y coima. Al menos mi honra, señor alcalde, no voy a permitir que sea tocado. Yo no soy alcahueta de la corrupción, ni tampoco voy a compartir que aquí a todos nos tilden de corruptos. A todos, incluidos funcionarios, autoridades, coordinadores, directores. Qué pena, qué pena darse cuenta que la política no se hace como lo dice la concejala Escaco en las redes sociales. Ahí está, la pena más grande. Podrían pedir una grabación y entonces seguirme una acción legal y nos veremos entonces en los tribunales. A la sesión asistieron comerciantes del mercado Amazonas. El alcalde anunció una reunión con ellos el próximo lunes y les pidió no perder la esperanza, porque pese a estos tropiezos, la obra del mercado va. Con imágenes de Diego Martínez, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.